con nuestro amigo y hermano Roberto Neris desde San Juan, Puerto Rico, donde él está siguiendo la serie del Caribe, mucho más de cerca que nosotros, pero él nos mantendrá informados a cada uno de ustedes en estos precisos momentos. Vamos a hacer conexión con Roberto, ahí está. Buenos días, Roberto. Buenos días, Luis. Buenos días, qué bueno. Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos los fanáticos del toque del mediodía. Su primo Juan Toneris haciendo conexión en vivo y directo desde la isla del Encanto, Puerto Rico. Específicamente estoy ahora en la casa Bacardí. Bacardí es uno de los ron más populares a nivel mundial, producido, embotellado, exportado desde Puerto Rico para el mundo. Y vinimos aquí a compartir y a conocer la experiencia de cómo se produce este ron aquí en Puerto Rico. Luis, así como tú lo dices, la serie del Caribe ha dado un giro tremendo porque han quedado los cuatro equipos favoritos ya en lo que es esta segunda ronda. Hoy es solamente partido para completar el calendario. Mañana comienza ya la semifinal y dependen los dos equipos que queden arriba, entonces pasan a la final el viernes. Recuérdate que el día de hoy, esos partidos, aunque sería para completar la fase de grupo, tienen una valía especial porque estaría dando el orden de clasificación. ¿Sabes? Tiene todavía hoy, tiene un poco de esencia los partidos de hoy, porque hay tres equipos que están empatados en primera posición, como es México, República Dominicana y Venezuela, y de que la semifinal se jugaría el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. Aún en el día de hoy hay mucha más emoción en esa serie del Caribe. Sí, así es, así es, Luis. Hoy un partido sold out de convenio norteamericano totalmente vendido, el partido de Puerto Rico y República Dominicana. De hecho, para ponerle más sensación, hoy haciendo el lanzamiento de honor de la primera bola, estará el artista puertorriqueño Ostuna, conjuntamente con el Big Papi, David Ortiz. O sea, esto ha llevado a que también los fanáticos de estos grandes exponentes, en el caso de Zuna, en el caso de Big Papi, pues se integren a esta fiesta del Caribe, que es la serie San Juan 2.1. Es decir, que hoy se espera a casa llena el Giro Abierto, principalmente el partido que está aportado para las 8 de la noche entre Puerto Rico y República Dominicana. Roberto, ayer te vimos en conexión y vimos la algarabía, la alegría que tú, juntos a los demás fanáticos dominicanos, viendo cuando impulsamos la primera carrera, y mucho más emoción aún y euforia cuando nos fuimos delante en el partido. Pero, ¿qué tal has vivido tú, junto a esos fanáticos desde allá, esa clasificación en el día de ayer de República Dominicana al pase de la semifinal? Bueno, fíjate, cuando Wilkie conectó el cuadrangular, que remolcó tres carreras, nos fuimos arriba cuatro carreras por tres, de verdad que fue algo sumamente emocionante. Los fanáticos enloquecieron mayormente. Hay una cantidad de dominicanos que vinieron a disfrutar de esta cena del Caribe, y eso fue algo indescriptible. O sea, y todo coincidió en ese momento, estuvimos conectados en vivo, y pudimos transmitirnos la alegría, porque a veces en la transmisión, en la televisión, en la carrera de transmisión, no se ve quizás esta garabía de los fanáticos. Así que fue algo sumamente emocionante. Bueno, mira, Halwis. Creo que la noche de hoy va a tener un toquecito especial, aunque ya todos los equipos están clasificados, porque últimamente, entre República Dominicana y Puerto Rico, han creado una rivalidad en esta serie del Caribe. Y como tú resaltabas, ya está asolado, todo está vendido para la noche de hoy. Es decir, que el partido de hoy le puede poner un toquecito extra, tanto la fanaticada para la algarabía, y los mismos jugadores que son los protagonistas de este partido. Sí, así es, así es. Eso es algo tradicional, Puerto Rico se publica en esa rivalidad, y más en el béisbol de la serie del Caribe. Pero, nada, hoy, partido lleno, vamos para allá a disfrutar de esta tremenda... ¿Tenemos amigos de dónde eres? Dominicano. ¿En qué parte de la República Dominicana? La capital. La capital, bien de apoyar al equipo. Bueno, aquí, señores, estamos en Bacardín, ahora mismo, Paloma Tour, encabezado por José Rodríguez, realizando un tour... Corre, corre, corre. ...con todos los turistas. Ahora vamos a tomar un autobús. Ojalá se puedan quedar... ...se puedan quedar... para que vean parte del tour... ...que vamos... ...parte del tour que vamos a tomar ahora... ...en un carrito, para conocer estas instalaciones... ...que déjenme decirles, bastante grandes... ...las instalaciones de aquí, de la Casa Bacardín, que produce el ron de fama mundial... ...Bacardín. Aquí pueden ver... ...ya vamos a montarlo aquí... ...en un trencito. Vamos a montarlo aquí en un trencito. Bueno, miren... ...aquí estamos ya en el trencito... ...con los muchachos... ...del tour. Ya hay a Juan José... ...ya los muchachos aquí... ...ya vamos a arrancar el tour. Así que, nada, ...nosotros le vamos a llevar... ...un testimonio. Miren a Jimmy ahí... ...el Internacional. Sí. Así que, lo dejo allá... ...para poder disfrutar este tour, Luis. Gracias, Roberto, por hacer conexión con nosotros... ...y seguir contándonos... ...desde mucho más cerca... ...desde allá, San Juan, Puerto Rico... ...y cómo está aconteciendo... ...todo de la serie del Caribe. Muchos saludos a esos fanáticos dominicanos... ...que están apoyando para allá... ...y de los demás países. Así que nosotros seguimos aquí... ...con mucho más recordar...